En el caserío El Cajón del Cantón Nazaret, lo único que se escuchan son las aves de corral. Sus árboles abrazan las pocas casas que lo conforman, entre ellas, la de tres jóvenes que buscan desesperadamente a sus padres desaparecidos. Eso fue el jueves de esta semana que pasó, como eso de las dos y media de la tarde, y habían salido a la milpa y ya no regresaron. El mayor de los hermanos ha pedido permiso en su trabajo para buscarlos por veredas y cerros, aunque la policía no les da esperanzas de encontrarlos con vida. Ya dijeron que transcurrir las 48 horas ya era imposible encontrarlos con vida. Si los tuvieran por ahí secuestrados que los dejaron regresar, somos tres hijos que clamamos que ellos vuelvan. Yo nunca supe que ellos tuvieran problemas. A todos los ha dejado sorprendidos que por qué les pasó eso. El caso es solo un reflejo de la difícil situación que las familias de esta zona viven a causa de las pandillas. Han sido testigos de desapariciones y ataques al transporte colectivo. Este es el centro escolar del caserío El Cajón. Sus habitantes aseguran que fue clausurado debido a que el año pasado más de 50 familias huyeron del acoso de las pandillas. Es que niños solo hay dos, como toda la gente que tiene niños se fue. Y hemos quedado solo viejitos. Yo tengo uno de 14 años y él ya lo tengo estudiando en Nuevo Cuscatlán. Los jóvenes afirman que continuarán su búsqueda, aunque se encuentren al acecho de las pandillas. Lorena Miranda, Telenoticias 21.